María Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, subrayó el potente sector industrial con el que cuenta Castilla y León, en los trigésimos diálogos Castilla y León Económica, organizados este lunes por Castilla y León Económica con el patrocinio de ADECO, Acercome Logistics y Abadía Retuerta Le Domain, un evento al que asistieron una veintena de destacados empresarios y directivos de la región. Blanco destacó también que la región crece un 3,6% por encima de la media nacional e hizo hincapié en el alza del 5,4% que registra el sector industrial y el 15% que aumentan las exportaciones, sobre todo la agroalimentación, al tiempo que repasó algunos de los apoyos que la administración regional ofrece al tejido empresarial castellano y leonés. En su intervención, Ignacio Sanmillán, CEO de Acercome Logistics, empresa que trabaja como agente de aduanas transitaria y operadores y que cuenta con 20.000 metros cuadrados de almacenes en Burgos, pidió a las empresas de Castilla y León que apuesten por los negocios locales a la hora de su expansión internacional, ya que son las que generan empleo en la región y evitan que la gente joven se vaya. Por su parte, José Julián Nieto, director territorial de ADECO en Castilla y León, Asturias y Galicia, recordó que la escasez de talento es uno de los principales problemas que deben afrontar las empresas y se refirió a la importancia de establecer modelos de flexibilidad para solventar estas carencias, al tiempo que comentó la brecha que existe entre la formación reglada y las necesidades de las empresas. A los trigésimos diálogos Castilla y León Económica asistieron también Augusto Cobos, director general del Instituto para la Competitividad Empresarial, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomain, César Martín, director de Nammo Palencia, José María Jiménez, director de fábrica de Mars Arevalo, José Alfonso Herrero, director de planta de Audens Food Zamora, Ricardo Rodríguez, director general de Europe Snacks, Rubén Carramiñana, presidente de Copiso, José María Martínez, director general de Curia Spain, Rafael Pérez Ruiz, CEO de Iberfruta Muerza, Santiago Tejedor, director general de Grupo Tejedor Postquam, Rubén Fernández Calvo, vicepresidente y CEO de Chocolate Estrapa, Juan Luis Feltrero, presidente del Grupo Feltrero, Florencio Lázaro, director general adjunto de Grupo Palacios, Alberto Guijarro, CEO de Granalu, Andrés Ortega, CEO de Ambienter, Luis Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y responsables políticos de ámbito nacional y autonómico con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 30 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta y presidentes de COE, CEIM, Cámaras de España y Consejo General de Economistas de España, entre otros.